En un ambiente de fiesta y grata convivencia, la presidenta del DIF Municipal de Atoyac, Rosita Pérez Vargas, junto con las familias atoyaquenses que se congregaron en la esplanada del Zócalo, realizó el encendido del árbol navideño para dar inicio de manera oficial con las festividades decembrinas en ese municipio cafetalero. También se instaló en el acceso al DIF Municipal el tradicional nacimiento, a nombre del gobierno municipal que encabeza Damaso Pérez Organes, la primera trabajadora social del municipio, Rosita Pérez, deseó los mejores para bienes a la ciudadanía en esta Navidad y que estas fechas, que también son momentos de reflexión, se refuercen los lazos de amistad entre amigos y familiares para que prevalezca la paz y la armonía en cada uno de los hogares. Damos inicio con el encendido del árbol navideño, hubo buena respuesta, estamos dando inicio al mes de diciembre, mes de fiesta, mes de convivencia familiar, que estamos felices, que el gobierno municipal que encabeza el profesor Damaso Pérez Organes les desea una feliz Navidad, un próspero año nuevo y decirles que para el presidente municipal es su prioridad la paz en el municipio. Decirles que estas fechas son muy importantes para la convivencia familiar y más que olvidarse de pleito, olvidarse de todo tipo de problemas, es un momento de reflexión para nuestras vidas, pasarla, disfrutar con la familia. El presidente municipal, el profesor Damaso Pérez y su servidora les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Posteriormente acompañada por la directora Ivette Yadira Gallegos Gómez entregó aguinaldos y pelotas a los niños que asistieron a esta gran celebración junto con sus padres, los alumnos de los talleres de guitarra y canto que se imparten en la Casa de la Cultura a cargo del profesor Agustín López Flores amenizaron esta fiesta.